Todo se dijo Pero nadie quiso ir Yo quiero irte No hice más que montarme en el avión Ya había empezado a traer las cosas Todos los días Estaban nuevos argumentos Para sentir que estaba haciendo lo correcto Hacerme creer que estaba allí Para liberar a un pueblo de un tirano Estaba el tinto Estuvo un año en la guerra Claro que está distinto Déjalo que llegue, su cabeza todavía está por allá ¡Nos engañaron, primo! ¡La creímos! ¡Y nos jodieron! Somos hijos de un gran fracaso De una espantosa decepción por todo ¿Por eso te ofrecieron una gran guerra? Dime, puertorriqueño ¿Cuándo fui yo o alguno de mis hermanos A bombardear tu casa en Puerto Rico? ¡En Puerto Rico, Mario! ¿Qué carajo hacemos aquí, mi mierda? ¿Dónde está mi Puerto Rico?